Muy buenos días, a propósito del foro sobre integración regional con los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, la Avedría Distrital como ente de control preventivo en temas de mala administración y corrupción, quiere aportar a esta discusión a partir de una radiografía de la situación de la región y su vínculo con Bogotá, alrededor de ocho problemas y unos desafíos. El principal problema que tiene Bogotá con la región en el tema ambiental está asociado al deterioro de la cuenca alta del río Bogotá. Aquí nuestro gran reto es que pasamos de tener 245 mil hectáreas de suelo protegido en el año 76 a tener 94 mil en el 2014, que significa eso hemos invadido zonas de reserva y el reto es poder tener un buen plan de manejo sobre esa zona de reserva y segundo, adecuar nuestros planes de ordenamiento territorial en cada uno de los municipios a estas nuevas determinaciones.